Derivado de los acontecimientos ocurridos por el fenómeno mar de fondo en la comunidad de Boca del Río, perteneciente al municipio de Florencio Villarreal, que causó estragos a los habitantes, damnificados solicitaron a la autoridad correspondiente el esbrín de la ayuda, en la que el primer edil de Florencio Villarreal, Rodrigo Pavón Gallardo, visitó las dependencias de Protección Civil y Secretaría de Bienestar, para entregar la solicitud de apoyo en Chilpancingo. Detalló que el apoyo que se les dio a los damnificados por parte de la autoridad municipal es insuficiente por lo que esperan una respuesta favorable en próximos días. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.